Bienvenidos jóvenes, buenas tardes ya. ¿Están todos llegando ya? Brandon llegando, Darío llegando. Prueba 13, ¿ustedes faltan varios? ¿Ustedes faltan varios? ¿Dónde andan? Creo que en clase de la maestra de Inglés. ¿Dónde están jóvenes? Sí, es que estábamos en inglés los de la clase A, pero pues terminó un poco tarde por una actividad. ¿Y hablar? Está bien. Aquí les esperamos entonces a los que faltan. Vamos a pasar lista mientras tanto. Aprovechando el momento. Vamos a ver, está llegando Bonilla, toda la entrada. Ya está entrando, ya son 14 de veintitantos. A ver. Son 22 en teoría, así que vamos a ver. O 21. 14, faltan como 6 o 7. Vamos a empezar. Pablo Román, Bonilla, Camal. ¿Estás por acá? Sí, maestro, presente. Gracias. ¿Qué se tiene Cristian Alejandro? No se encuentra. ¿Qué se tiene? Chávez Gómez, Nicolás. Presente. Gracias. Vamos a ver. Concha Solís, Manuel Bismarck de Jesús. Manuel Concha. Nada. Esteves Córdoba, Moisés Aitor. Nada. Siguiente. González Rivera, Arturo. No está González Rivera. Ah, Aitor, yo también. Ahora sí, González Rivera. Nada. A ver. A ver, a ver, a ver, aquí. Ah, Brandon, ahí llegó. Carla y además están entrando. Bueno. Continuamos. Arturo Eduardo González Rivera no está. Herrera Guilar, Mauricio. Presidente, profesor. Gracias. Angie, Nayeli, Herrera, Alonso. Presente. Gracias. Jiménez Bautista, Abraham Moisés. Baja. Cumás, Miguel Ernesto. Presento. Gracias. Magaña Rodríguez, José Luis. José Luis Magaña. Ah. Compañero Magaña, quién sabe dónde está. Pérez Andrade Alexis. Presente, maestro. Presente. Pérez Camacho, María José. Presente. ¿No se te ha ido la luz, María José? No. Ok. Puga Pérez, José Luis. Presente, maestro. Reyes Hernández, Alberto Yael. Presente, maestro. Gracias. Brandon. Brandon Cicuani, ya estás acá. San Román, Castillo, Karina. Presente, maestro. Ok. Sánchez Osme, Rubén Darío. Presente, maestro. Gracias. Presente, maestro. Correcto. Valencia, Carrillo, José Maximiliano. Max Valens, ¿no está por acá? Nada, falta. Yamaya Rosa, Carla Lucía. Presente. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7. Muy bien. Vamos a ver. Correcto. Los que llegaron temprano o tarde, o tarde, vamos a tener que aplicárselas. que no se les olvide. Con un chorizo. Y listo. Muy bien, jóvenes. ¿Qué tenemos pendiente, chavos? De las que vimos la semana pasada. Refresenme en la memoria. Estuvimos viendo de cómo pasar de... Ah, se fue el nombre. ¿De modelo de entidad de acción? Al modelo relacional. Correcto. Muy bien. Vamos a ver. Permíteme un segundito. Un segundito. Un segundito. Muy bien. En la clase anterior, todavía estábamos viendo la parte del modelo... De transformación del modelo de entidad relacional. Y vimos ejemplos aquí en la clase. Y algunos de ustedes mostraron algunos ejemplos. Ahora, ya estamos empezando a ver la parte en cuanto a lo que es la conversión del modelo relacional. Y vamos a ver cómo se va a optimizar ese modelo relacional. Eso va a ser a través de lo que son las formas normales de base de datos. ¿Alguno de ustedes saben que es una forma normal? El que sea puede hablar. Nada. A ver, Itzel. ¿Qué es una forma normal? Las formas como se está usando, como por ejemplo en el diagrama de entidad relacional. No. Las cuadradoras, ¿no? Nope. A ver, Nicolás Chávez. ¿Qué es la forma normal? Cascarón vacío. A ver. Yo, yo. A ver, Mauricio. ¿Puede ser un esquema como piramidal? Esquema piramidal. Ajá. Ajá. Por lo que había leído era 1E, 1NF, 1FN, 2NF. Esquema piramidal. Bueno. Solo por los nombres que dices, este, tú quieres dar esa idea, pero no. No tiene nada que ver con cuestiones piramidales. Pero vamos a platicarles ahorita realmente de lo que es las formas normales. Bueno, a ver, vamos a ver un material que tenemos aquí en el módulo. Voy a compartir mi pantalla para que todos ustedes lo puedan ir observando junto conmigo. Permítanme un momento. Ahí está. Voy a compartir aquí. ¿Todos pueden ver esta pantalla? Sí, maestro. Correcto. Sí, maestro. Muy bien. Estamos en el segundo parcial y hay un tema ahí particular que es la normalización. Donde hay restricción de integridad, normalización, etc. Vamos a ver los conceptos de normalización aquí en este documento PDF. Y ustedes van a ir ayudándome para poder ir leyendo esto un poquito mejor. Todos alcanzan a leer ahí sin mayor problema, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a proceder en el orden de lista. A ver, Bonilla, Camal, Pablo, Román. ¿Pueden leerme, por favor? Por esta parte, esta parte de aquí, lo que se ha subrayado un poquito más oscuro. Ok. Dice, la normalización es un proceso iterativo en el cual la base de datos se dinamiza para reducir redundancia y para aumentar estabilidad. Durante el proceso de la normalización se determina la expansión o propagación de tablas y claves. Aplicando la normalización a los datos, la base de datos se vuelve más estable. Para aplicar la normalización a la base de datos no se requiere de técnicas avanzadas, más bien a que se conozca bien el negocio y las diversas maneras que se desea relacionar los datos en su problemática. Cuando se normaliza una base de datos, se eliminan las columnas que contienen más de un valor, duplicadas o repetidas, no describen la tabla, contienen datos redundantes, inútiles o basura, pueden derivarse de otras columnas. Como edad, puede derivarse de la fecha de nacimiento. Correcto. Muchas gracias. Excelente. Entonces, esa es la parte de las formas normales, que ayudan a optimizar la información de las bases de datos para que puedan almacenar la información que se necesita y no mantener información excesiva que ocupe mucho espacio en los medios de almacenamiento como los discos duros. Ahora, vamos a ver el siguiente apartado, que nos va a ayudar aquí. Chávez Gómez Nicolás. Por favor, Chávez, ¿puedes leernos este párrafo de acá? Sí. La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender la normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada regla está basada en la que antecede. La normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficiente y conducía a errores de lógica cuando se trataban de manipular los datos. La normalización también hace las cosas fáciles de entender. Los seres humanos tenemos la tendencia de simplificar las cosas al máximo. Lo hacemos con casi todo, desde los animales hasta con los automóviles. Vemos una imagen de gran tamaño y la hacemos más simple, agrupando a cosas similares juntos. Las guías que la normalización provee crean el marco de referencia para simplificar una estructura de datos compleja. Gracias. Muy bien. Vamos a ver este apartado. Mauricio de Jesús Herrera, ¿estás ahí? Sí, profe, está acá. ¿Puede leer esos dos párrafos, por favor? Sí. Otra ventaja de la normalización de base de datos es el consumo de espacio. Una base de datos normalizada ocupa menos espacio en un disco que una no normalizada. Hay menos repetición de datos, lo que tiene como consecuencia un mucho menor uso de espacio en disco. El proceso de normalización tiene un nombre y una serie de reglas para cada fase. Esto puede parecer un poco confuso al principio, pero poco a poco se va entendiendo el proceso, así como las razones para hacerlo de esta manera. Gracias. Vamos a ver. Ernesto, ¿cuáles estás por aquí? ¿Miguel? Sí, maestro. Por favor, necesito que leas esta parte que voy a marcar acá. Ok. Definiciones para un mejor entendimiento. Dependencia funcional. Los valores de los atributos dependen de un atributo principal, llave primaria. Por ejemplo, número de cliente, nombre, dirección, teléfono, dónde. Nombre, dirección y teléfono dependen del número de cliente, que es la llave primaria. Dependencia transitiva. Es cuando un atributo determina a otro a través de un tercer atributo. Ejemplo, es una tabla de empleado. Se tiene número de empleado, nombre de empleado, dirección, edad, fecha de nacimiento. Aquí edad puede derivarse de la fecha de su nacimiento, por lo que el campo de edad tiene una dependencia transitiva. Gracias. Este apartado es importante, muchachos. Lo que son las dependencias funcionales da a entender que las columnas de datos que estamos viendo en una tabla o en una relación están dependiendo directamente de la llave primaria, como ya mencionaron aquí en este caso. Lo mismo puede aplicar para un edificio, una escuela, un alumno, lo que sea. Los datos del alumno dependen directamente de su clave o matrícula. ¿Sí? Para que tengamos la referencia. En el caso de un cliente, los datos de un cliente dependen directamente de su ID de cliente. Si nosotros, por ejemplo, también tenemos en la información algo que se pueda calcular a partir de otra columna que está dentro de la misma tabla, entonces sabemos que hay una dependencia de tipo transitiva. Es decir, que ese campo se puede calcular o obtener a partir de otro campo o de otro conjunto de campos dentro de la misma tabla. Si esto existe, entonces ese campo que se puede calcular o obtener a partir de otros, se debe de quitar de la tabla para reducir el espacio utilizado en disco. Vamos a ver a continuación lo que son las cinco formas normales que existen. Y vamos a comenzar con la primera. Vamos a ver que nos echen la mano aquí. María José Pérez Camacho, ¿puedes por favor leernos esta primera parte? Hasta donde dice único valor, por favor. No te escuchamos. Puede estar fallendo el micrófono. Muy bien. Veamos a alguien más. José Luis Puga Pérez, ¿estás con nosotros? Sí, maestro. ¿Puedes leer esta parte, por favor? Claro. La primera forma normal. Uno, F, N. Las columnas de la tabla están de la primera forma normal si se cumplen las siguientes características. Contienen un solo valor. Tienen un solo... una ocurrencia. Es decir, que no tienen columnas repetidas. La primera regla de normalización es que se debe eliminar las columnas repetidas o las columnas que contienen más de un valor en la tabla nueva. Primero, examinemos la tabla de órdenes clientes, la cual no está normalizada. Tabla uno, no normalizada con varios valores en la columna. Num, CRIM 101. Nombre, Juan Pérez. Calle, Avenida 2. Número, en de orden, M31, M98, M129. Num, cliente, 102. Nombre, en Gilberto García. Calle, Calzada de las Bombas. Número de orden, M56. Número de cliente, 103. Sandiflores, Avenida Juárez. Número de orden, M37, M40. Num, cliente, en 104. Francisco Torres, Avenida Santa Rosa. Orden, M14. Esta tabla, columna, num, orden, tiene más que un valor. Esto quiere decir que hace más difícil realizar tareas muy simples. Ejemplo, eliminar órdenes de arriba de M56 o imprimir las órdenes de alguna forma clasificada u ordenada para realizar cualquiera de estas dos tareas. Es necesario el algoritmo complejo para examinarla de cada valor en una columna del número de orden de cada fila. Es, por lo tanto, importante que cada columna de una tabla consista exactamente en de un único valor. Ok, gracias. Aquí tenemos el segundo ejemplo. Vamos a ver quién nos ayuda. Alberto, ¿ya el Reyes estás por acá? Sí, maestro. Puedes leer lo que está en oscurito. Sí. Dice, te hablan dos. No normalizado. Y con múltiples columnas repetidas. Número de cliente 101 Nombre Juan Pérez Calle Abelinda 2 Orden de número 1 M31 Orden número 2 M98 Orden número 2 M129 Orden número 3 Nulo Número de cliente 102 Nombre Gilberto García Calle Calzada de las Bombas Orden número 1 M96 Orden número nulo Orden número 2 Nulo Orden número 3 Número de cliente 103 Nombre Sandy Flores Calle Abelinda Juárez Orden número 1 M367 Orden número 2 M40 Orden número 2 Nulo Orden número 3 Número de cliente 104 Nombre Francisco Torres Calle Abelinda 114 Orden número 1 M14 Orden número 2 Orden número 2 Nul Orden número 3 Nul Aquí en vez de una sola columna de número de orden Hay tres separados Hay tres separados Pero columnas aplicadas para el número de orden Orden Y un bajo Número 1 Orden Y un bajo Número 2 Y orden Y un bajo Número 3 Este formato no es suficiente ¿Qué sucede si un cliente tiene más de tres órdenes? En este caso se tendría que agregar una nueva columna con un valor existente de la columna para hacer una nueva entrada Es difícil estimar un número máximo razonable de los peritos para un cliente Si su negocio es energético puede ser que tenga que crear 200 columnas de número de orden para una fila También si un cliente tiene solamente 10 órdenes La base de datos contendrá 190 valores nulos para este cliente Gracias Yo voy a leer esta parte Dice aquí Continuando con el párrafo que estaba leyendo Además es difícil y desperdiciador de tiempo Recuperar datos con la repetición de columnas Por ejemplo Para determinarse que cliente tiene el número de orden M98 Ustedes tienen que mirar cada columna del número de orden individualmente Las 200 o más de ellas si hubiera En cada fila para encontrar una coincidencia Para reducir la tabla del cliente a la primera forma normal Divídela en dos tablas más pequeñas Una tabla para almacenar solamente la información del cliente Como vamos a ver en la tabla 3 Y otra para almacenar solamente la información de la orden Vamos a ver la solución que nos da aquí abajo Esto que vemos aquí es la solución que nos ofrece la primera forma normal Para eliminar columnas que tengan información redundante Y eliminar columnas repetidas Aquí tenemos entonces que En la tabla clientes tenemos la llave primaria en un clic Y de esa llave primaria dependen directamente El nombre y la calle de los clientes Y tenemos una tabla de órdenes En la cual aparece como llave primaria el número de la orden Y como llave foránea el dato de cuál es el ID del cliente de esa orden de compra Observe que hay solamente un caso de una columna en el cliente Y en las tablas de orden Y cada columna tiene exactamente un valor La columna en un clic en la tabla de orden Se relaciona con la columna en un clic en la tabla de cliente Esa es la llave foránea Muy bien Vamos a observar lo que nos dice aquí Las ventajas de este modelo O de esta forma normal Vamos a ver quién nos echa la mano aquí A ver Karin Itzel, San Román ¿Puedes leernos este apartado? Sí, Mesto Gracias Una tabla normalizada con la primera forma normal Tiene las siguientes ventajas Permite agregar datos nuevos Sin la necesidad de alterar el diseño de la tabla Permite crear cualquier número de los pedidos Para cada cliente Sin crear columnas nuevas Permite el acceso de la información más eficiente Más eficientemente llevando con ello rapidez En el acceso de los datos Permite que las consultas y ordenamientos de datos muy rápidos Porque las búsquedas solo son para una columna Número de orden El espacio en disco se utiliza de un modo más eficiente No existen columnas vacías Muy bien, muchas gracias Entonces, esto jóvenes Que acabamos de observar ahorita Es la primera forma normal ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que en esta primera forma normal Se deben eliminar Cualquier columna que tenga datos Que se puedan estar incluyendo O repitiendo dentro de la columna O sea, cada columna debe tener solamente un dato Y también se van a eliminar En caso de que haya columnas repetidas Con mismo tipo de información Se eliminarán todas las columnas Y se trasladarán a otra tabla ¿Sí? Para poder mantener un mejor orden ¿Hasta este punto estamos bien? Sí, me he hecho Ok, vamos por la segunda forma normal Segunda forma normal nos va a ayudar aquí Brandon Cicuani Rodríguez ¿Tienes micrófono, Brandon? ¿O estás frío? A ver en el chat Dice el chat que Que ya bailó Pegado Bueno, ni modo Siguiente Veamos quién más nos puede echar la mano Sánchez Osno Rubén Darío Leo Sí La segunda forma normal Eso que estamos viendo acá La segunda forma normal 2FN Una tabla está en la segunda forma normal Cuando está en la primera forma normal Y contiene solamente las columnas Que le dan la información sobre la llave de la tabla La segunda regla de la normalización Es que usted debe quitar a una tabla nueva Esas columnas que no dependan de la llave primaria De la tabla actual La tabla 5 demuestra una tabla del cliente Que esté en la primera forma normal Porque no hay columnas duplicadas Y cada columna tiene exactamente un valor Número de cliente 101 Nombre Juan Pérez Calle Avenida 2 Número de orden M31 Fecha de orden 19 del 03 del 91 Cantidad del orden 487 pesos Número de cliente 101 400 pesos con 87 centavos Compañero No 487 pesos Leo Leo ¿Por qué les vuelan el cambio en las tiendas? Leo, lo demás Por favor Número de cliente 101 Juan Pérez Nombre Juan Pérez Calle Avenida 2 Número de orden M98 Fecha de orden 308 del 91 Cantidad del orden 3000 pesos con 98 centavos 90 ¿De dónde se caen los 8 centavos? Por eso Por eso Te borró Te borró Te borró Te borró M129 Fecha de orden 9 del 02 del 91 Cantidad de orden 919 con 45 centavos Muy bien Pero así lo dije bien Número de cliente 102 Nombre Gilberto García Calle Calzada de las bombas Número de orden 900 No M56 Fecha de orden 1405 del 90 Cantidad Del orden 1000 Con 50 centavos Número de cliente 103 Nombre Sandy Flores Calle Avenida Juárez Número de orden M37 Fecha de orden 25 del 12 del 90 Cantidad del orden 299 con 89 centavos Ok Número de cliente 103 Nombre Sandy Flores Avenida Juárez Número de orden M40 Fecha de orden 15 del 03 del 91 Cantidad del orden 299 con 89 centavos Ok Muy bien compañero Excelente Entonces aquí tenemos este ejemplo En el cual aparece información Y para que entendamos Esa tabla No se encuentra en la segunda forma normal ¿Se encuentra en la primera forma normal? A ver, ¿me pueden decir si está en la primera forma normal así como está? El que sea me puede responder ¿Es la primera forma normal lo que estamos viendo? Creo que sí Muy bien Estamos en la primera forma normal Porque la primera La primera forma normal nos dice que De todos los campos solamente pueden tener Un dato Lo cual se cumple Y no debe haber columnas repetidas por ningún lado Y no hay ninguna columna repetida en esta tabla Lo cual está correcto Entonces sí cumple la primera forma normal Pero No cumple la segunda Vamos a ver por qué no cumple la segunda ¿Por qué? Porque recordemos que en la segunda forma normal Nos pide que todos los datos O todos los campos de la tabla Tengan una relación directa con la llave primaria ¿Sí? Y nosotros tenemos aquí información Por ejemplo De fecha de orden Cantidad de orden Que no corresponde al número de cliente Corresponden a un número de orden Entonces aquí Para solucionar ese problema Tenemos que sacar las columnas Que no corresponden Ah, faltó un registro ahí No importa Se tienen que sacar Y ponerlas en otra tabla Vamos a ver entonces aquí Esto Yo lo voy a leer Sin embargo La tabla no se normaliza la segunda regla Tiene esos problemas Primero Observen que las primeras tres filas De estas tablas Repiten los mismos datos Vamos a ver En efecto Juan Pérez aparece tres veces Igual que su número de cliente Y la venida Correcto Entonces Esto significa Que los datos son redundantes Se están repitiendo los datos En este caso En segundo lugar Si el cliente Juan Pérez Cambia su dirección Ustedes deben entonces Poner al día Todas las filas existentes Para reflejar la nueva dirección Y en este caso Serían tres filas Cualquier fila Con la vieja dirección Si fue sin cambios Conduce a datos contradictorios Dentro de la base de datos Y de esa forma La base de datos Ya no tiene integridad De la información Estamos de acuerdo Tercer punto Puede ser que se desea Ajustar la base de datos Eliminando todas las órdenes Antes del primero de noviembre De 1990 Pero en el proceso También van a eliminar La información de algunos clientes Como Gilberto García Y Francisco Torres Que tienen órdenes De antes del 90 La pérdida inintencional De filas Durante una operación Se le llama Una anomalía O sea Algo que no debió haber ocurrido Pues Muy bien Por lo tanto ¿Cómo se resuelven Estos problemas Que tenemos en esta tabla Actualmente? Vamos a observar Que la tabla contiene Información sobre un cliente Individual Como es el número De clientes Su nombre Y la dirección O la calle Esta información Sigue siendo Este Sigue siendo igual Cuando se agrega Una nueva orden Aquí las columnas Que se tienen Número de orden Fecha de la orden Y cantidad de la orden No pertenecen Al cliente Específicamente Y tampoco dependen Del número de cliente Que es la llave primaria De esta tabla Por lo tanto Deben estar En una segunda Tabla separada La solución Es esta Reducimos Reducimos las tablas Mediante Separar los datos Del cliente De las órdenes Y aquí ya tenemos Los datos del cliente Específicamente En una tabla Y los números De orden Con su fecha Y su cantidad Y el número De cliente Como llave foránea Para guardar Esa información Y relacionarla Con los clientes Esta es la solución Y estas dos tablas Ya se encuentran En la segunda Forma Normal ¿Estamos de acuerdo? Aquí muestro Correcto Muy bien Entonces aquí tenemos Que la segunda Forma Normal Nos ofrece Algunas ventajas Que son importantes Este Las ventajas Que mencionan aquí Es que La tabla Que se normaliza La segunda Forma Normal Tiene como ventajas Que permite La actualización De la información De un registro Sin la necesidad De actualizarla En varios registros De la misma tabla Entre paréntesis Tenemos Actualizaciones A la información Del cliente Se dan apenas En una fila Y ya no hay ningún problema Ya no hay que hacer Más actualizaciones También permite Suprimir datos Que ya no se necesitan Sin afectar Información Que si es necesaria Y suprimimos Pedidos De un cliente Sin eliminación De la información Necesaria Del cliente Eliminamos Una orden Pero la información Del cliente Queda intacta Es lo que quiere decir Y tenemos Que el uso Del espacio En disco Todavía es más Eficiente Ya que no Amacena datos Repetidos O redundantes En el proceso Y esas son Las ventajas De la segunda Forma normal Todos estos jóvenes Que se menciona acá Tienen que comprenderlo Porque entren al examen Y también tienen que Aplicarlo Para la cuestión De las prácticas Que vamos a realizar Más adelante En estos días Nos queda ahora Por último La tercera Forma normal Misma Que vamos a examinar Regresando Regresando De nuestro intermedio Dentro de 20 minutos Sale Les veo en 20 Jóvenes Estamos por aquí Pendientes Sale Cerrando aquí Se hacían momentáneamente De nuestro intermedio